Banda, estamos en Morelos estrenando nuestra cabina del Movimiento Escuchar. En esta pantalla irán apareciendo algunas palabras e imágenes. Quiero que me digas lo primero que se te venga en la mente. Lo logramos. Uf. Emoción. Corrupción. Ay, no, qué asco, qué asco. No se olviden que esta cabina va a recorrer todo el país hasta llegar a tu municipio para escuchar tus preocupaciones y tus propuestas. Te esperamos.